Hey familia, ¿cómo están? Soy Andrés Restrepo. Ustedes quieren saber cómo ganar dos entradas para el próximo sábado 5 de marzo el Stand Comedy con Hassan y Chagualdo. Así que chequean este video hasta el final. Servicio técnico Duracell Florencia Lalicut Case Vidrios Mundial Yusa Expresión Latina Don Buñuelo Óptica La Botega de las Gafas Huello Universal Tienda Naturista Naturland Super Panadería y Pastelería Multiuniformes Fernando Sánchez Cámara de Representantes Publicidad Política Pagada Bueno amigos, como les cuento, próximo sábado 5 de marzo se va a estar realizando el Stand Comedy con Chagualdo de Sábados Felices y Hassan, uno de los humoristas más importantes en Colombia. Este evento se va a estar realizando a partir de las 7 y 30. Ustedes pueden conseguir las entradas VIP a 55 mil pesos y Platino a 70 mil pesos. No se queden sin estar en este super evento. Y para ganar entradas simplemente compartir nuestros videos, estar etiquetando al menos 5 amigos y seguir las páginas de nuestros patrocinadores porque este sábado vamos a estar escogiendo las personas para participar en un circuito de observación y poder participar por dos entradas para este gran stand comedy que se viene el próximo sábado 5 de marzo. Recuerden amigos, las bases del concurso para participar por las boletas son compartir nuestros videos en redes sociales, etiquetar al menos 5 amigos, seguir las páginas de nuestros patrocinadores y confirmar el número de WhatsApp 310-399-4864. Cuando usted nos envíen al WhatsApp, nosotros confirmamos su participación y el próximo sábado estar muy atentos porque haremos un concurso para que ustedes participen por dos entradas para el gran evento de Hassan y Chagualdo sábado 5 de marzo en la Cámara de Comercio. Gracias a nuestros patrocinadores por el apoyo de ellos, estamos realizando todas estas transmisiones. Gracias a nuestro amigo Denibarra de Florencia Evans que trae los mejores stand comedies a la ciudad de Florencia. Soy Andrés Restrepo y lo que está de moda, dale play.